¿Qué es la opción de la opción de la ciudad? ¿Qué es la opción de la ciudad? Entonces, yo creo que se van a hacer encuestas, pero sí es necesario que en la encuesta aparezca, que siempre conocen la gente, que tienen interés, para que cuando se vaya a decidir vean que sí hay posibilidades.